Música Ángeles santos de Dios, haced nuestra vida oración. Novena a los santos ángeles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de atadura de toda acción de los espíritus infernales. Con el poder de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, yo, en virtud de mi santo bautismo, y apoyado en su divina palabra, con la intercesión de la Inmaculada y siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de todos los santos y santas protectores, y de toda la corte celestial, ato, encadeno, aíslo, azoto, circundo, quemo, clavo, traspaso, ahogo, amordazo, y humillo a todos y cada uno de los espíritus del mal, que por brujería, hechicería, maleficio, santería, vudú, maldición, o invocación demoníaca, actúen en mí, en mi cuerpo, alma y espíritu, o en los cuerpos, almas y espíritus de mis familiares, amigos y bienhechores, con sus aspectos de angustia, opresión, desesperación, depresión, violencia, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, dolor, ruina económica, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, nerviosismo, incredulidad, suicidio, infidelidad, adulterio, venganza, resentimiento. Los envuelvo en el manto de púrpura de nuestro Señor Jesucristo, y los neutralizo en su santísima sangre, y esto se cumpla para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo. Amén. Oración a los Santos Ángeles Ángel de mi guarda, Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y los nueve coros de la Corte Celestial, abrazad mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre, llenadme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comunicadme vuestra humildad y todas vuestras virtudes. Sed, mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar, por la vida hacia la eternidad. Alcanzadme del Señor la salud espiritual y, si me conviene, también la corporal. Rodeadme de buenas compañías. Defendedme de las acechanzas de mis enemigos y confundidlos. Solucionadme todos mis asuntos. Ayudadme a pagar todas mis deudas y a realizar mis trabajos. Remediad todas mis necesidades espirituales y materiales. Velad y guardad mi alma, mi cuerpo, mis propiedades y mi hogar. Asistidme propicios en la hora de mi muerte. Defendedme y salvadme en la hora del juicio. Libradme de las penas del purgatorio y acompañad mi alma al cielo. Ángeles del cielo, con vuestras espadas defendedme y con vuestras alas protegerme. Amén. Peticiones a los santos ángeles. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Poderosos santos ángeles. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Todos los coros de los santos ángeles, unidnos a vuestra alabanza. Vosotros, ángeles y arcángeles, sed para nosotros mensajeros del amor divino. Tú, mi santo ángel de la guarda, te quiero agradecer por tu amor. Vosotros, ángeles de mis parientes y amigos, cuidadlos. Vosotros, ángeles de los que nos son confiados, ayudadnos a ser para ellos visibles ángeles 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 de la guarda. Vosotros, ángeles de los fieles, fortaleced su fidelidad en la fe. Vosotros, ángeles de los herejes, llamadlos hacia el camino recto. Vosotros, ángeles de los que buscan, ayudadlos a encontrar a Dios. Vosotros, ángeles de los pecadores, salvadlos. Vosotros, ángeles de los enfermos y afligidos, consoladlos. Vosotros, ángeles de los moribundos, acompañadlos hacia la casa del Padre. Vosotros, ángeles de los deprimidos y abatidos, animadlos. Vosotros, ángeles de los amargados y solitarios, llevadlos a la fuente de la alegría. Vosotros, ángeles de los pobres y necesitados, auxiliadlos y fortalecedlos. Vosotros, ángeles de los ricos, movedlos hacia la bondad y caridad para con el prójimo. Vosotros, ángeles de nuestros bienhechores, recompensad su generosidad. Todos vosotros, santos ángeles de la guarda, cuidadnos y conducidnos siempre más cerca de Dios. Amén. Día séptimo. Señor Dios, ya antes de crear al hombre, habías creado a los ángeles. Los creaste como espíritus puros, a tu imagen y semejanza. Los colocaste sobre la creación material como principados, potestades, tronos y dominaciones. Pero cuando creaste al hombre, lo pusiste en el centro, como puente entre la creación material y la espiritual, que es el ángel. El hombre es la síntesis. Tiene un cuerpo material y un alma espiritual. Con el pecado, el hombre es arrastrado a la misma materia, hacia lo bajo, mientras que el ángel nos quiere elevar a lo alto. Por eso, el hombre está siempre en esa lucha entre la carne y el espíritu, entre las seducciones del ángel malo y las exhortaciones del ángel bueno. Señor Jesucristo, buen pastor, envía al Espíritu Santo con sus ministros, los santos ángeles, para que siempre estén a nuestro lado y nos hagan descubrir oportunamente los peligros que nos rodean. Que todos aquellos que te encomendamos con la ayuda de tus ángeles, reconozcan el camino recto. Santos ángeles del Espíritu Santo, hoy os suplicamos intensamente, iluminadnos, aconsejadnos, exhortadnos, fortalecednos, consoladnos, curadnos y libradnos de todo mal. Así, en unión con vosotros, queremos adorar y alabar al Espíritu Santo, Dios vivamente. Amén. Letanías a los santos ángeles. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, único Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel, tú que defendiste siempre al pueblo de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, tú que precipitaste a Lucifer y sus secuaces rebeldes al infierno. Ruega por nosotros. San Miguel, tú que repeles a los acusadores infernales en la hora de la muerte de nuestros hermanos. Ruega por nosotros. San Gabriel, tú que anunciaste el mensaje divino a Daniel. Ruega por nosotros. San Gabriel, tú que anunciaste el nacimiento y la misión de San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San Gabriel, tú que fuiste el mensajero de la encarnación del Verbo Divino. Ruega por nosotros. San Rafael, tú que acompañaste a Tobías y le hiciste volver sano a casa. Ruega por nosotros. San Rafael, tú que expulsaste de Sara al demonio. Ruega por nosotros. San Rafael, tú que eres uno de los siete que están delante del trono de Dios. Ruega por nosotros. Santos ángeles, rogad por nosotros. Santos ángeles que estáis alrededor del trono de Dios. Rogad por nosotros. Santos ángeles que alabáis y glorificáis sin cesar a Dios. Rogad por nosotros. Santos ángeles que disipáis nuestra oscuridad. Rogad por nosotros. Santos ángeles que anunciáis lo divino a los hombres. Rogad por nosotros. Santos ángeles que tenéis por orden de Dios la tarea de proteger a los hombres. Rogad por nosotros. Santos ángeles que os alegráis por cada pecador que hace penitencia. Rogad por nosotros. Santos ángeles que librasteis a Lot de los malhechores. Rogad por nosotros. Santos ángeles que ascendisteis y rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Santos ángeles que transmitisteis a Moisés la ley divina en el monte Sinaí. Rogad por nosotros. Santos ángeles que anunciasteis la alegría del nacimiento de Cristo a los hombres. Rogad por nosotros. Santos ángeles que servisteis a Cristo en el desierto. Rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Santos ángeles que llevasteis a Lázaro al seno de Abraham. Rogad por nosotros. Santos ángeles que estuvisteis sentados resplandecientes y blancos como la nieve en la sepultura de Cristo. Rogad por nosotros. Santos ángeles que iréis al frente con la señal de la cruz de Cristo en el último día. Rogad por nosotros. Santos ángeles que anotaréis todos los escándalos de este tiempo para la segunda venida de Cristo. Rogad por nosotros. Santos ángeles que recogeréis a los elegidos en el final del mundo. Rogad por nosotros. Santos ángeles que separaréis a los condenados de los justos. Rogad por nosotros. Santos ángeles que lleváis las oraciones de los hombres a Dios. Rogad por nosotros. Santos ángeles que ayudáis a los moribundos. Rogad por nosotros. Santos ángeles que acompañáis al cielo a las almas de los justos purificadas de todas las manchas. Rogad por nosotros. Santos ángeles que obráis por la fuerza de Dios, señales y milagros. Rogad por nosotros. Santos ángeles que sois enviados al servicio de los hombres, herederos de la salvación. Rogad por nosotros. Santos ángeles que sois puestos sobre países y provincias. Rogad por nosotros. Santos ángeles que salvasteis a los fieles de Dios de los peligros de la vida. Rogad por nosotros. Santos ángeles que consolasteis a los mártires en sus tormentos. Rogad por nosotros. Coros de los espíritus bienaventurados. Rogad por nosotros. Con los santos ángeles de todos los peligros. Líbranos Señor. De las acechanzas del demonio. Líbranos Señor. De las herejías y separaciones. Líbranos Señor. De la peste, el hambre y la guerra. Líbranos Señor. De las insidias del enemigo. Líbranos Señor. De una muerte imprevista y no preparada. Líbranos Señor. De la muerte eterna. Líbranos Señor. Nosotros, pobres pecadores, te rogamos óyenos. Por tus santos ángeles, te rogamos óyenos. Que nos seas propicio. Te rogamos óyenos. Que nos perdones. Te rogamos óyenos. Que te dignes regir y gobernar a tu santa iglesia. Te rogamos óyenos. Que te dignes bendecir al sumo pontífice y a todos los estados cristianos. Te rogamos óyenos. Que tu iglesia te sirva en paz y en libertad. Te rogamos óyenos. Que aplastes a todos los enemigos de tu iglesia. Te rogamos óyenos. Que te dignes conceder a los pueblos la paz y la verdadera concordia. Te rogamos óyenos. Que te dignes conceder el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Alabada al Señor, vosotros sus ángeles. Poderosos en fuerza, cumplís su voluntad cuando escucháis su palabra y su mando. Oh Dios, tú que mandaste a los ángeles en orden maravilloso al servicio de los hombres. Permite bondadosamente, bondadosamente, que tomen también bajo su protección nuestra vida terrena. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar vida después de la muerte y descanso después del trabajo. Porque no hay Dios que no seas tú, y no puede haberlo, porque eres el creador de todas las cosas visibles e invisibles, cuyo reino no tendrá fin. Con humildad, nos postramos ante tu gloria y majestad, y te suplicamos, nos libres de toda la tiranía de los espíritus infernales, de sus insidias y de su furiosa maldad. Dígnate, Señor, protegernos bajo tu poder y consérvanos sanos y salvos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos ángeles de Dios, bendigan al Señor por siempre. Corazón eucarístico de Jesús, venga a nosotros tu reino. San Miguel, primer campeón del reino de Cristo, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Señor y Dios mío, por la intercesión de María y de todos los ángeles, no permitas que ningún sacerdote muera hoy sin tu amor, tu gracia y tu infinita misericordia. Amén. Bendigamos al Señor. Ángeles santos de Dios, haced nuestra vida oración. Ángeles santos de Dios, haced nuestra vida oración. Amén. Ángeles santos, volad en socorro del pueblo.